Nos encontramos hoy aquí en nuestro quirófano híbrido. Vamos a hacer un procedimiento a una paciente de 78 años de edad y vamos a reparar la válvula tricúspide. Lo vamos a hacer a través de catéter porque la mujer ya ha tenido tres intervenciones de corazón y una cuarta sería peligrosa. Lo que vamos a hacer es, pinchando con anestesia local a través de la ingle, vamos a subir el catéter y vamos a arreglarle la válvula tricúspide poniéndole dos válvulas, una en la vena cava superior y otra en la vena cava inferior. Esto es bastante novedoso, es la primera vez que lo hacemos en nuestro grupo, somos pioneros y la verdad que esperamos muy buenos resultados porque le da calidad de vida a la paciente con un riesgo del procedimiento muy bajito y en 24-48 horas se va de alta.